Rotación, hoy si Julio, preparate que te vas a ganar de pato Se tardó, se tardó por pearse la uña La güey está tardando Jóquela, jóquela Pipi rap Pipi rap Se tardó, se tardó Porque son fuertes Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el papel en tierra ya Ponga Mira el papel en tierra ya Piedra, papel Piedra 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 Es máquina que me mata el lago hecho pesas si alguien se la lleva es limpia haciendo Así, 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 así. ¡Mire, respiro, respiro! ¡Oh! No, no andan tan duro. Pasable, pasable. ¡Pasable, pasable! ¡Ahí hay que hacer el techo! ¡Aquí se no la abarco! ¡Oh! ¡Ay, Juancito! ¡Ay, Juancito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era sí estuvo buena! ¡Ahhh! ¡Puro fuerte! ¡Ay, Juancito! ¡Pero feliz día! ¡Pegando! ¡Pero feliz día! ¡Baja! ¡Jajaja! ¡Efa duele más! ¡Lo mato y le pongo que... ¡Sí, me mata! ¿Y la calla? ¿Por qué le hicieron? ¡Pero, activar su pinera! ¡Ahí es hague! ¡Tiene papel de tiro ya! ¡Ira es duro, hombre vos! ¡Te τηνía a vos! ¡Pero vaino y les tiras ya! ¡Dale! 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 ¡Tarto! 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 ¡Pero vaino y les tiras! ¡Pero vaino y les tiras ya! ¡Ahhh! ¡oooo, huy, huy, huy! Ahora va a sentir lo que ella está existiendo Dale, apartatela por favor Ahora si no va a picar Chilla un sopa, gorduro ¿Qué dijo? Gorduro Gorduro ¿Qué me vendría? ¿Qué me vendría? Ay, guapetito Ay, guapetito Ella está de libre la chicha de Julio Mira, guapetiría Mira, guapetiría ¡Negra! ¡Ibamos también! ¡Guancito! ¡Guancito! ¡Ay, guapetito! ¡Ah! ¡Ay, guapetito! Está sufriendo el pobre ¡Qué rico! Ya están negras de volado Mira, guapetiría Es que el lomo se siente más bonito Mira, guapetiría ¿A quién es el tema? ¡ifs! ¡Ticla, guapetiría! ¡Ah! ¡Tocala! No, sacó bien, sacó bien Así es, acá está acolada ¡Ah, se tardó! Mira, guapetiría ¡Se tardó! Mira, guapetiría Mira, guapetiría Mira, guapetiría ¡Ya! Mira, guapetiría ¡Ahhhhh! ¡Sí! ofende Olha para allá que ahora me toca aquí ¡Ahhh! ¡Wuauguauguauguau! ¡Wuauguauu! ¡Ohh! ay Wendy ay negra tira para pedirle ya ya tardó tira para pedirle ya ya me dolió todos los brazos vaya toquela toquela negra como que con pluma pega rotación rotación la mula vaya ay que padre están ahí patear la diablo tira para pedirle ya tira para pedirle ya tira para pedirle ya tira para pedirle ya ay no lipe triste está de cama tira para pedirle ya a lipe a lipe le vamos a poner a a la norma a la norma porque tenes algo pendiente con ella a a pey y al diablo porque el diablo también tenes con reptiles tenes algo pendiente pobrecito el hombre se va a agarrar giro, pey y paterna va a estar bueno espera para pedirle ya a espera para pedirle ya Y aquí estoy. Y este que le hace caso a la nadie. ¡Dale, dale con la mía! ¡Quítate vos! ¡Ajolo marcado! ¡Marcado, no! ¡Sangre caulada! Esa es piel negra. Esa es fluye así la manteca. ¡No, no, no! ¡Se tardó Julio! ¡A la gente! ¡No, pero ya! ¡No, pero ya! Porque es delgada y este grueso. No, pero que yo no tengo gordura aquí. He llegado. Se tardó. Espérate de ir allá. Espérate de ir allá. Se tardaron. Espérate de ir allá. Espérate de ir allá. Espérate de ir allá. Esa sí es el rico. Ven ni siquiera caerla vos. De la pena te guardaron los ánimos. Espérate de ir allá. Espérate de ir allá. Espérate de ir allá. Jajajaja. A Julio, a Julio. eso va como a Julio enviame al otro lado va pues dale hay que ver con zurda como pego ay Dios ay el amor es bien vimpiado es un marido salta el sol negra apriétate ponga el homo ponga el homo ponga la gata de ella pues a usted no le pego no le pego no le pego negra no a usted que era para mentir allá se tardó Julio no 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 le pegaron duro a la gata de ella no no yo era para mentir allá ah yo era para mentir allá con el chelo el chelo no pegó duro el chelo no pegó duro con el chelo buena madre este chelo la verdad te reventé te pasó me reventé el dedito por pegarle y ahora pues el chelo no tardó es cierto jajaja mucho mucho la gata de ella los dos ponga lo dijiste bien canté hijo canté lo dijo no le pego 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 ya de medio no le pego no le pego petición quiere probar mi chilla de los ricos toma ese chelo me vas a dar pues claro yo lo doy vaya de nuevo jajaja 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 ve que estamos ricas esto esto esta no duele uno duro fija que miedo le tengo a usted pues no 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 verdad usted por miedo no me pego duro sapo quiere probar si si pegas el uno pero duro ah pero esta esta muy duro duro se sienta los picos está arriba no sapo el duele no pego esta bicho el duele el duele el pape tía cánteme cambie pues jajaja esta 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 yo esta quien quiere esta que apesta su julio julio que vergüenza esa está rica alto malo yo no voy a matar eso heart jajaja jajaja ¡Jaja! ¡Oh! ¡Oque! ¡Oh! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡No! ¡No! ¡No me voy a dar cosquilla! ¡Vaya por lo menos! ¡Jaja! ¡Vamos! ¡Me atira ya! ¡Vamos! ¡Me atira ya! ¡Vamos! ¡Me atira ya!